Fue durante una entrevista que la reconocida actriz venezolana Gaby Espino reconoció que suele tener una muy buena relación con sus exparejas y padres de sus hijos. También habló sobre la relación que tiene con el padre de su hija mayor Oriana, Cristóbal Lander, y Giancarlos Canela, padre de su hijo menor Nicolás. Agradezco tener los mejores ex del mundo. Yo también soy una gran ex, somos un gran equipo y eso es lo más importante, dijo la actriz y animadora venezolana sobre su ex esposo, también venezolano, y el cantante estadounidense de origen cubano. Gaby Espino habló en extenso sobre lo importante que es mantener buenas relaciones con las personas que en algún momento formaron parte de nuestras vidas. Cuando tú te separas de una persona, te separas en un matrimonio, te separas en una relación de pareja, no debes olvidar el amor que siempre existió, que por eso estuvieron juntos. El amor se transforma, ya no es tal vez un amor de pareja, es un amor de familia, porque familia vamos a ser para siempre. Lo más importante es la paz y la salud mental con la que vivan nuestros hijos y la nuestra también. Yo a Giancarlo lo voy a amar para siempre, son mi familia. Estoy contenta y agradecida con esta vida que nos tocó, sentenció la actriz. Cabe recordar que hace unos meses Gaby Espino confesó que pensó que se le acababa el mundo cuando se separó del intérprete de Bajito. Cabe recordar que la artista sostuvo una relación con Giancarlo Canela desde el año 2010 hasta el 2014. Su hijo Nicolás nació en febrero de 2012. Cabe recordar que la artista sostuvo una relación con Giancarlo Canela desde el año 2010.